La mejora educativa es la base y eje toral de la actual administración estatal, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar junto a Emilio Chuaifet Chemor, secretario de Educación Pública, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, primero en su tipo en el país. En su mensaje, el mandatario estatal reiteró la voluntad de trabajar de la mano con todos los órdenes de gobierno para mejorar la educación en el país. El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en Sonora es el primero de cinco que se construirán en todo el país y para hacerlo realidad se requirió una inversión estatal y federal de 78 millones de pesos.